Salida fuerte, salida poderosa, salida peligrosa, baña de pasión, baña de paro, Diosito Santo, parece que muera, parece que muera, ahí salió, cuidado, 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 ahí está saliendo, ahí está, ahí está, ahí está, cuidado, 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 qué rico, pelea, alta va, la ayuda, lo corre, cruce, cuidado. Ay, 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 señores, ahí está saliendo, ay, papá, ay, pa de semayo, mira, qué chulada, extraordinario, espectacular, para los malos, para los malos, cuidado, ayúdenlo, 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 alcoa, 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 alcoa. Cayo mal, cayo mal, cuidado, y el malito, Virgen, fortísima. ¡Aquí está el tigre! 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 ¡Aquí está el tigre!